¡Equina, esquina! ¡Equina, esquina, esquina! ¡Equina, esquina! ¡Métete al medio! ¡Métete al medio! ¡Métete adentro, SAUS! ¡Vamos, abajo! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡En el medio, por medio, por medio! ¡Bien! Que buena cosa. ¿Mira, está jugando arriba? Mira, está solo. ¡No, no te pago! ¡No, no, no te pago! ¡Se siente ando, ven! ¡Ya, ya! Tengo dos. ¡No, no! ¡Vamos al entero! ¡Vamos, al entero! ¡Solo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Gracias! ¡Fuera, Saúl, fuera!